Bueno, les dejé una preguntita. Me decían, necesitamos un montón de tiempo para responder. Pero, ¿cómo me podrían responder? Son muchos años y, como siempre, el tiempo no pasa solo, pasan un montón de cosas con el tiempo. Sí, hemos ido cambiando como sociedad. Yo, la verdad es que no... esta cosa de... somos la sociedad que somos y por eso tenemos lo que nos merecemos. La verdad es que a mí no me gusta estigmatizar a la sociedad ni a Argentina ni a mundial, porque en realidad el mundo ha cambiado. Sin duda. Tenemos... Es global. Es algo... yo creo que se ha habido... y estamos en un momento de un paradigma. De un cambio de paradigma, diría yo, ¿no? Sí, sí, cambio. Obviamente, que siempre se termina hablando de los valores y es cierto que los valores se han alterado, pero también nosotros como comunicadores sociales, como los que ponemos la cara frente a un medio, muchas veces lo que tenemos que hacer es asumir esa responsabilidad de qué tuvimos nosotros que ver también en todo eso. Antes era como más directo esta cuestión de decir transmitimos el hecho. Hoy, como usted lo decía, está un poco más cuestionado cuál es el hecho en sí, hasta qué punto se transmite el hecho y hasta qué punto se está dando opinión. Lo cierto y la verdad es que es muy difícil contar objetivamente un hecho, porque nosotros somos periodistas, comunicadores sociales, pero somos personas antes que nada y tenemos un sentir. Yo siempre doy el ejemplo que desde que fui mamá, para mí las noticias son diferentes y me llegan de otra manera. Y la sensibilidad de lo que era hablar de la muerte de un niño en una noticia no es la misma. Y no lo voy a sentir de la misma manera ni le voy a poner la misma carga emocional. Y seguramente a la otra persona no le va a llegar. Por ese mismo motivo de la misma manera. Escuché a alguien decir algo parecido, ¿no? Desde que había sido mamá había cambiado su óptica, ¿no? Entonces, por lo tanto, a la hora de transmitir una noticia en este sentido, lo hacía desde otro... Desde otro lugar. Por eso lo que ha pasado hace 15 años, no sé, yo en televisión trabajo hace 15 años, en los medios en general hace 20. Cambiamos como sociedad, hay un grado de violencia muy importante hoy en todos nosotros. Eso iba a preguntarles. En cuanto a la sociedad que tenemos, lo que vos decías, el grado de violencia a lo que hemos llegado, ¿cómo ustedes se enfrentan a la noticia? ¿Cómo lo pueden a la hora de traer algunas noticias? Por ejemplo, en estos días que corren en nuestra ciudad, en nuestra querida Argentina, aparece el gran tema de estos días, que es que la sociedad ha tomado un rol protagónico, diría yo, en cuanto a hacer juicios sobre los ladrones, la delincuencia, y entonces parece como lo muestran, especialmente en nuestra ciudad, como que estamos en boca de todo el mundo. Yo tuve oportunidad justamente en estas horas atrás y estaba hablando con alguien en la ciudad de Buenos Aires y le decía, pero la ciudad de Rosario es gente linda. Pero claro, la noticia es que Rosario se ha convertido, no sé, en un lugar tan oscuro. No, se nos dificulta contarlo, porque primero nosotros tenemos un hecho en sí, que son los hechos en donde la gente se cansó y no sé si quiere ajusticiar o pegar, y hay hechos en particular que uno los cuenta. Si uno los pone bajo un título de decir que toda la sociedad está sublevada y que va, se magnifica la cuestión. Hay hechos en particular y hay hechos y suceden, y uno los cuenta porque suceden. Porque suceden. Porque suceden. El hecho es cierto. Entonces el hecho es cierto, hay que contarlo, pero no hay que ir más allá de lo que uno cuenta. Y sí que la gente está enojada y que la gente está cansada. Y la gente a veces no entiende eso. Dicen, vos, Analia, cuando vos te robaron, vos misma dijiste que saliste corriendo al ladrón. Sí, lo primero que a uno le surge es, no me vas a sacar lo que tengo y te voy a pegar, no te puedo pegar porque yo no estoy preparada para pegar, porque no me educaron para pegar y porque mis valores no está lastimar a nadie. Claro. Entonces no lo voy a hacer porque voy a chocarme contra mi educación que digo, no, pará, no, no, mi vida, mi historia no permite que yo le pegue porque nunca le pegué a nadie. Claro. Entonces, ¿qué voy a empezar a pegarle a alguien ahora? No, no, porque no está en mí. Yo lo iba a correr y no sé, cuando lo encontrara, el tipo frena y me decía, ¿y ahora qué? Y dice, no, señor, me devuelve mi cartera. Porque a mí me educaron para decir, permiso, señor, se está llevando algo que no es de usted. Y es así, y no voy a cambiar, y no voy a permitir que nada me cambie. La gente se equivoca en esto de pensar que nosotros vamos a decir, sí, usted tiene un hijo, edúquelo, que salga a la calle con revólver y que se encuentre. Estamos todos locos. Pero la sociedad está violenta en todos porque la violencia no solo es esa. Y no hace falta pegar para ser violentos. Cuando yo no contesto un teléfono, cuando yo me subo al colectivo y no doy un asiento, y cuando a mí no me importa el de al lado, esa es violencia. Esa es violencia, claro. Todos estamos violentas y no nos damos cuenta. Yo en este caso en particular, de hecho, bueno, con las redes sociales, hay un montón de gente, yo dije abiertamente que no estoy a favor de los linchamientos, que la justicia por mano propia es muy complicada desde el vamos porque muchas veces no es justicia, nunca sabemos bien, ni siquiera cuando lo hace la justicia, sabe si está haciendo justicia. Con lo cual, cuánto más riesgosa es la justicia por mano propia. Pero más allá de eso, parte de lo que dice Analia, no nos convirtamos en lo que más tememos, no nos convirtamos en quienes no somos. Lo que digo, es cierto que al decir esto parece que uno está defendiendo al delincuente, cuando no es así. Yo el otro día hablaba justamente de lo que pasó con este chico que murió linchado, la víctima, hablaban de la víctima. Obviamente que la víctima es la chica embarazada que fue robada. Claro. Pero no es la única víctima. Esa es la primera víctima. La segunda víctima es obviamente un chico que terminó muerto porque 50 personas le pegaron, que no fueron allí con el plan de pegarle y de matarlo. Ninguna de esas personas que terminó matándolo fue con la intención de matarlo. Fue producto de la bronca, de la impotencia, de la falta de accionar del Estado. Pero la otra víctima importante es ese grupo de personas que se convirtió en asesino sin querer serlo. Entonces nunca hay una sola víctima. Son todos víctimas de la misma violencia. Somos todos víctimas de la falta de acción del Estado, pero también asumimos responsabilidad como ciudadanos, que cuando le exigimos al Estado, cuando nos toca. Sí. No antes, no después. Claro. Entonces empecemos a entender que debemos convertirnos en otra sociedad. Sin duda, sin duda. Y que si le toca al de al lado, te toca a vos también, aunque no te toque. Sin duda. Ahora, ¿ustedes tienen esperanza de algo mejor? Sé que ustedes están haciendo tareas, una tarea tan hermosa que me gustaría saber sobre eso. Sí. Yo tenía un programa solidario que se convirtió en notas ahora que hago para dentro de 12 a 14, que creo que se llamaba a otros ojos. Creo que a través de eso logré tomar contacto con un montón de gente. Me pasaba lo mismo que a Flavia. Empecé a presentar las noticias y me quedaba con ganas de conocer más y me di cuenta de cuál era la función del medio y cuál era mi función en el medio. Yo podía ser un medio entre gente que necesitaba y gente que tenía lo que otra gente necesitaba. Y empecé a ser en función de esto. Sí. O difundir. O difundir porque hay un montón de cosas muy buenas que pasan que nadie las sabe. O hay gente que está en un mal momento y que alguien lo puede ayudar y nadie lo sabe. Claro. Entonces empecé a hacer esto. Y me di cuenta de, volvemos al principio, es eso que dice Flavia. No nos importa en absoluto lo que le pasa al de al lado hasta que a mí no me pasa algo parecido. Es que nos hemos convertido en, no solamente acá, yo creo a nivel mundial, nos hemos convertido en esto, que el otro, mi prójimo, es inexistente. Vivimos un poco autistas. Y cuando se encuentra gente que les pasa lo mismo, se producen cosas maravillosas. Sin duda. Porque se puede vivir con la contención de un grupo de gente a la cual le pasa lo mismo y habla el mismo idioma. Y es tan importante cuando esa gente que está sufriendo, gente que le está pasando mal, se encuentra con otros, con pares que le están pasando también mal y se ayudan entre ellos. Y se hace todo tan, tanto mejora la realidad de un montón de personas, tanto podríamos mejorar que no nos damos cuenta. Y comenzaste esta tarea y ya tenés alguna, digamos, qué noticias lindas me podés contar al respecto. Siempre tenés gente que pensó que estaba sola en el mundo. Hay gente que piensa que está sola en el mundo y que lo que le está pasando, le está pasando a esa persona nada más. Por ejemplo, una enfermedad tan rara como nenes con piel de cristal, chicos con hueso de cristal en la ciudad de Rosario que no se conocían, nenes con piel de cristal, los médicos no sabían de qué se trataban. Claro, porque uno no escucha esta enfermedad. Los médicos no sabían de qué se trataban y se equivocaban al tratamiento hasta que mamás de nenes que habían nacido con piel de cristal fueron a explicarle a los médicos y pudieron, los próximos nacimientos ya los médicos estaban advertidos que había una enfermedad. Qué bueno, qué bueno. Y así un montón, un láser para borrar manchas de la cara para nenes que nacen con la mancha de vino tinto, víctimas de violencia que se juntan entre ellos como para reclamar justicia, todos juntos. Qué bueno, buenísimo. ¿Y esto lo haces en conjunto con otros grupos? No, conmigo sola. No, no, trabajo mucho yo, trabajo en el canal, trato de trabajar. O sea, vos haces de que se conecte la gente. De productora, de todo, sí, de todo, un poco. Ah, bueno, es inquieta, es inquieta. Sí, sí, es que si uno no es inquieto no crece en el medio, igualmente es así, nadie viene con la alfombra roja, pasá y te damos el lugar. El lugar, por lo menos en el caso de Analia, que puedo testificar, porque aparte de ser colegas somos amigas, y mío, hemos remado y la seguimos remando. Analia, pero disculpame, te hago una pregunta, porque vos trabajás en de 2 a 14. Claro. Y durante, no sé, 50 años fue manejado por hombres. Sí. ¿Cómo fue esa...? 50 años no, porque te van a matar los hombres que van a tener unos 150. Sí, tenía como 150 a Tesandori se le complica. Claro, Tesandori se le complica. Sí, mira, me convocaron porque pensaban en una imagen femenina, entonces yo estaba ahí adentro, yo ya había dejado un montón de demos, tenía un montón de demos que había dejado, y dijeron, bueno, probemos, quiso probar el dueño del canal, el señor Alberto Goyán, y probé, empecé con la temperatura, la humedad y nada más, y por el lugar que me dieron esos hombres es donde estoy ahora, o sea, por el lugar que me hicieron Orseli, que era el conductor, que me dijo, bueno, no, no, yo te doy material, y me dio la mitad de su guión por la generosidad de esos hombres, ellos quisieron, nos caímos bien entre todos, y hoy me quedé con todo. No, 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 y hoy quedé trabajando ahí, pero ellos me dieron el lugar. Dos preguntitas más, sí, porque sé que están... Justamente que también a trabajar al canal. Sí, claro, tienen que irse. Una, ¿qué noticia no les gustaría dar? ¿Qué noticias? Y casi ninguna de las que estamos dando últimamente. Yo creo, sí. Sin embargo, son las que más damos. ¿Y por qué se ha ocupado en este momento realmente ese... Hay demasiadas malas noticias. Hay, sí, sí. Mirá, sobre eso... Pero como decíamos, hay otras buenas noticias, porque... Exacto, yo en la radio en particular, como decíamos antes, que uno tiene más tiempo y se puede explayar más, las noticias malas son las que, en inglés hay un dicho que es good news, no news, que la traducción sería las buenas noticias, no son noticias. Es decir, no son las que más salen en los medios, pero buenas noticias hay todos los días. Lo que decía Ana, de estas agrupaciones, en general cuando... Yo este año empecé un programa sobre medicina en la radio, que también tiene una función social de poder darle a conocer esta cuestión de que no estás solo con el problema que tenés. Porque el tema de vos podés tener plata, podés no tener plata, trabajo, no trabajo... Pero el tema de la salud a todos nos toca, con plata, sin plata, con trabajo, sin trabajo. Y casi siempre al que le toca piensa que estás solo, que le pasa solamente... El que tiene algún problema serio de salud, siempre, nunca, por más que estemos cerca, siempre tiene esa sensación de que estás solo, ¿no? Esa es la característica. De que nadie lo pueda ayudar. Que nadie lo... Sí, sí. Y el tema de los padres, en general, los padres que tienen chicos con alguna problemática, alguna patología, algún trastorno, son los que más se mueven. Y muchas veces se chocan con todos los obstáculos de no tener justamente el acceso, ya sea a terapia, ya sea a conocimientos, ya sea a lugares donde educar a sus hijos. Y es gracias a ese trabajo que es a pulmón, a remo puro, que terminan sabiendo muchas veces más que los propios profesionales. Y darte cuenta de esas cuestiones, eso es una buena noticia. Que existan esas agrupaciones. Y digamos, bueno, yo en particular en mi programa trato de difundir ese tipo de actividad porque la verdad es que me parece loable. Y me parece que son las situaciones que deberían difundirse más. Porque trabajan a pulmón muchas veces sin ningún tipo de respaldo, ni estatal, ni de privados. Y que en realidad son lugares donde hay muchísima gente que hasta si lo pensás como negocio, porque no todas las personas que caen en esa situación no tienen poder adquisitivo. Muchas lo tienen, pero no existe el lugar donde recurrir. Hasta como negocio serviría. Sí, de hecho, estos días escuché, ayer justamente, un programa, no de acá de Rosario, pero un muchacho que contrajo una enfermedad que parecía esclerosis múltiple, pero resulta que era por un, como un bicho, como si fuese el dengue, pero no es de los animalitos que están en las montañas. Claro, fue como un virus que contrajo. Claro, no sé si escucharon la noticia. No. Sí, bueno, pero confundió muchísimo y él, indagando por sí solo, porque no tenía respuesta, los médicos entendieron que podía ser la esclerosis múltiple, y quedó sin el habla y sin poder caminar, y era por estos animalitos ciervos, no sé qué, están en la montaña. Entonces, él fue a esquiar y hizo elongación y se tiró sobre la nieve, sobre el piso, y le dice que encontró que todo en su vientre estaba todo lleno de picaduras, y pensaron que era como una alergia nada más. Y pasó el tiempo, pero él empezó a sentirse mal, empezó a sentirse mal, a sentirse mal, y no encontraban qué era, hasta que él, indagando, indagando por sí solo, porque indagó que podía ser esa enfermedad. No me acuerdo ahora cómo se llama, muy rara. Podía ser esa enfermedad. Entonces, él trató de buscar y le dijo lo que decías, le dijo a sus médicos, y empezó a indagar, y en Estados Unidos consiguió un lugar donde le empezaron a hacer rehabilitación. Hay una película maravillosa que se llama Un milagro para Lorenzo, de todo lo que hace una mamá para curar a su hijo, o para mejorar la calidad de vida de su hijo. Bueno, todo eso y más, hace un padre, hace todo, y son estos papás los que llevan adelante estas asociaciones, y nos necesitan a nosotros los medios para difundir el trabajo. Claro, eso estaba pensando, que de todos modos, ahí estaba este muchacho viendo, y justamente, a través de los medios, para otro que podía estar en la misma situación, daba su teléfono, su mail y todo. El tema es ese, ponerse el zapato del otro, ¿no? Ah, sí. Es no esperar a que a vos te toque, lo que hablábamos al principio, a que a vos te toque para sentir que realmente es un problema, que realmente es algo que requiere solución, que realmente es algo que vale la pena contar. Si ya le está pasando al otro que está al lado tuyo, vale la pena contarle. Y es un desperdicio tener un micrófono adelante, que llega tanta gente y no sé. Claro, por eso, digo, son periodistas y locutoras tan encumbradas, pero también tienen ese sentido de solidaridad, como lo vemos. Sí, nos falta, creo que nos falta, como argentinos, me parece que algo muy importante, que uno, que hay muchas palabras y todo el mundo habla y todo el mundo opina en Twitter, en Facebook, mucho Twitter y todo el mundo opina, y nadie le pone el cuerpo. Ni siquiera cuando tengo un familiar enfermo, porque cuando hay un enfermo se borran todos y no aparece nadie, que era un solo cuidador con el enfermo. Entonces hablamos mucho y hacemos pocos. Los argentinos nos ponemos de acuerdo, no tenemos un objetivo en común, salvo el Mundial, pero cuando ya llegamos a las instancias del Mundial también criticamos a nuestras elecciones. Entonces tampoco nos gusta del todo y seguramente vamos a encontrar un culpable. No nos ponemos de acuerdo, no vamos a una marcha, no vamos, o sea, todos hablamos de lo que pasó. Los familiares de Salta 21-41 están soplos, haciendo las marchas con el cartelito. Justamente ahí, la solidaridad que no se ve hay que hacer. Porque la solidaridad en el momento que pasa algo, que salimos a donar, y eso es buenísimo y está perfecto. Pero hagámosla todos los días esto, no un solo día esto. Hagamos todos los días un poquito. Es como agradecer. Yo te puedo dar las gracias por esta copa, pero vivir en un estado plenamente de agradecimiento todo el tiempo es agradecer desde el día que te despertaste y estás vivo hasta el momento que llegás a la noche y podés dormir bajo un techo. Eso es estar agradecido todo el tiempo. Ser solidario implica lo que hoy decía Ana, dar el asiento en el colectivo, abrirlo en la puerta a alguien. Sí, unos valores que se han perdido. Y no tenés que ir a ayudar al norte. No, pero vamos a Chaco. Es cierto, es cierto. Vamos a Chaco, todos tenemos el Chaco a ayudar. Pero si es que a la vuelta tenemos un montón de pobres, hay pobres en todos lados. Lo que pasa es que eso se ve. Sí, claro. Sale en un medio. Vamos y nos sacamos la foto en Chaco. Bueno, no, acá también hay, y ¿sabés qué? Ayudando a alguien del medio, de al lado de un familiar. No, y lo que decías recién, ese familiar. El familiar, lo dejan solo, se enferma la nona y no la quieren. Entonces, ¿dónde la ponemos? ¿En qué geriátrico? ¿La ponemos la nona? Es verdad. No digo vivir con la abuela, pero si la ponés en un geriátrico, ¿sabés qué anda a visitarla? Claro, claro. Es ponerle el cuerpo, no la palabra. Sí, sí. No solamente la palabra, no sirve la palabra sola. Sin duda. Bueno, yo doy gracias a Dios que tienen ese corazón solidario y realmente que no... Bueno, la conocieron un poquito más, que no son las chicas que dan la noticia nomás, que tienen un corazón realmente solidario. Y yo creo en un mundo mejor, creo en que se puede dar una noticia linda, interesante. Y creo que, como ustedes dicen, cuando podemos ver a ese próximo, ese prójimo, verlo y atender, y es como que uno dice, bueno, gracias, le damos a Dios por la vida, por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha concedido vivir. Y bueno, yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes y las bendigo. Y bueno, creo, con todo mi corazón, de que Dios las va a utilizar en la profesión que tienen las dos. y sin duda, y bueno, Sofía, que está... Ah, arrancando. Me siento arrancando. Creo... No nos tomes demasiado como ejemplo. Yo estaba atenta a todo lo que hablaba. Pero sin duda que tienen tanta experiencia, podríamos tener un largo programa para contar tantas experiencias, notas que hayan hecho, que les hayan llamado la atención, pero tenemos el tiempo cortito, de ellas tienen que ir a otros lugares. Pero le damos gracias por estar aquí, en Canal Luz, en este programa Personalidades, porque realmente, como usted ha visto y ha escuchado, son personalidades. Personalidades que le interesan las personas, le interesa el otro, y le interesa que nuestro país sea más saludable, en todos los sentidos. Gracias por estar con nosotros. Las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por la invitación. Y a usted, enseguida regresamos para finalizar este programa.